En sectores políticos de Antioquia se habla de que el interés de los chocohanos por Belén de Bajirá se despertó en estos tiempos cuando se iniciaron los cultivos de palma de cera en este territorio hace unos 18 años y se acrecentó desde 2016 cuando el gobierno nacional para conjurar un paro en el Chocó prometió a ese departamento entregarle el control político sobre esa población. La presión de los dos gobiernos departamentales obligó a realizar una sesión del Congreso en Belén de Bajirá y otra de las comisiones territoriales de Senado y Cámara en el Congreso de Colombia. Allí, Antioquia defendió la propiedad de este territorio con un recuento histórico de casi 100 años. Ese 16 de diciembre de 2016, el Congreso rechazó un informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el que señalaba que Belén de Bajirá pertenecía al Chocó y se definió la realización de un informe más preciso para que el Congreso pudiera decidir sobre el diferendo limítrofe. Al senador Carlos Enrique Soto, que ha propuesto rechazar el informe de IGAC y nombrar una comisión. Al representante de la Cámara, doctor Oscar Sánchez, quien ha propuesto también rechazar el informe y hacer una consulta previa. Por eso, el anuncio de la eventual publicación de un mapa con el dominio del Chocó sobre Belén de Bajirá prendió de nuevo las alarmas en Antioquia, por el riesgo de perder el control sobre una porción del territorio que figura como antioqueño.